Personal sanitario de salud ambiental del sector salud, en coordinación con el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Pico Mayo, encontraron excretas derroedores entre los alimentos en dos conocidos restaurantes turísticos del distrito, constituyendo un grave delito contra la salud pública. Para realizar lo que es la verificación higiénico-sanitario de algunos establecimientos más renombrados de esta periferia, lo cual hemos podido evidenciar de que existe mucha evidencia de las excretas derroedores, señal prácticamente de que se encuentra el roedor y esto naturalmente alarmante porque no se está aplicando en el programa de saneamiento, ni mucho menos el control previo de estos vectores. Uno de los establecimientos intervenidos fue el Recreo Turístico El Conquistador, ubicado a unos metros de la plaza principal de Pico Mayo. Aquí se encontró en el interior de su cocina excretas derroedores, junto a los alimentos que iban a ser usados para la preparación de los platos típicos, por lo que el personal de salud paralizó toda la actividad y procedió a tomar las muestras para su posterior análisis en el laboratorio. Lo que es la evidencia de las excretas derroedores nos llama también a indicar de que se encuentran los orines, y si no tenemos las buenas prácticas de la limpieza y desinfección antes del inicio de lo que es la preparación de alimentos, pues sencillamente podemos correr el riesgo de generar la incidencia de la enfermedad de listospirosis. Del mismo modo, se intervino el restaurante turístico Los Álamos, en donde igualmente se halló excretas derroedores entre los alimentos, así como utensilios en mal estado y personal con carnet de sanidad vencido. Además, no presentaron el certificado de fumigación necesarios para su funcionamiento, entre otras irregularidades. Va a venir a hacer la verificación después de los 5 días, le va a dejar una célula de notificación, y naturalmente, en el área donde se encuentra, sencillamente no tiene que estar produciendo, y eso se genera como una medida de seguridad por el tema de excretas derroedores. Las excretas derroedores, mi estimado, si existe la prevalencia es porque existe roedor, y si existen excretas también hay orines. Entonces, la...